Solo restan cinco días hábiles de esta semana para que los jóvenes pertenecientes a la clase 1998, anticipados y remisos, gestionen su cartilla militar nacional y de ello nos habla el titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Iván Carrizales. Vamos actualmente arriba de las cinco mil cartillas, cinco mil doscientas aproximadamente que han sido elaboradas en el recurso de este año y esto incluye a los anticipados y a los remisos y como bien lo comentas, quiero aprovechar también la oportunidad para hacerle una invitación a todos los que, tanto de la clase 1998 que es la que tenemos actualmente, como anticipados y remisos, son exactamente los mismos requisitos, no hay ningún tipo de penalización ni se hace ninguna diferenciación para los que son remisos, entonces es la misma documentación, original y copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de estudios o última boleta de calificaciones, si no nacieron aquí en Saltillo y quieren hacer aquí su trámite de la cartilla, tienen que traernos un certificado de no registro de la ciudad en la que nacieron, de la Junta Municipal de esa ciudad en la que ustedes nos puedan comprobar que no llevaron a cabo este trámite allá y la fotografía se la tomamos aquí mismo, como hemos comentado antes, no tiene costo alguno. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.